Dentro de las tantas promesas que hizo la presente administración y que la mayoría han sido incumplidas, hay una que sí el gobierno la está cumpliendo. El próximo gobierno contempla una serie de medidas tendentes a eliminar entidades públicas innecesarias actualmente, fusionar algunas cuyas funciones son duplicadas y reducir el tamaño de otras que por su transformación requerirán una menor burocracia. En este sentido, cuando uno ve que los medicamentos de alto costo, que era un programa excelente para la clase más necesitada de este país, ha desaparecido, las farmacias, la botica popular, no tienen medicamento, las enfermeras denuncian que se están reutilizando recibiendo las jiringas. Increíble. Y para colmo de mal, un niño sentado en dos bloques recibiendo un tratamiento médico. Y las ambulancias del 911 echa un almacén de piezas. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública en este gobierno desapareció. Pero cuando uno ve que en el Ministerio, lo que era el Ministerio de Educación, más de 3.800 millones en libros, en texto tirado al zafacón, más de 7 millones de libros, computadoras, materiales escolares, comprado con el 4% que dio tanta lucha para lograrlo este país tirado al zafacón, quiebran a miles de supridores de Inaví. Supridores de desayuno escolar protestan por lentitud en el pago. El programa de bachilleres bilingües desaparecido, uno tiene que concluir que el Ministerio de Educación también fue eliminado en esta presente gestión. Actualmente, el colega senador de Puerto Plata estaba pidiendo auxilio para los agricultores de su pueblo, pero el campo está abandonado, totalmente abandonado. La inflación, los altos costos de producción de los productos de primera necesidad es porque el Ministerio de Agricultura en este gobierno desapareció. en cuanto al Ministerio del Medio Ambiente sigue la grancera acabando con los ríos. El presente ministro inmediatamente lo nombran, dicen, yo no sé ni un carajo de eso, de lo que yo sé de economía. Por lo tanto, este ministerio también en la presente administración fue eliminado tal como fue prometido por el gobierno cuando estaba en la candidatura. No hay seguridad en las calles y a pesar de que una de las principales promesas que se hicieron es que en dos años se eliminaría más del 50% de la inseguridad ciudadana, lo que ha hecho en la presente administración es que se ha multiplicado donde está el plan Guiliani que fue una promesa de campaña y el pueblo se pregunta que se hizo con este plan. Es que el pueblo no se ha dado cuenta que por decreto este ministerio desapareció. el ministerio de las relaciones exteriores que se había hecho una excelente labor hoy no exigen que para ir a Guatemala a otros países nos han cambiado la categoría y tenemos que exigir visa. La vuelta por México la mayoría de los que han utilizado este mecanismo para salir del país son dominicanos porque no hay esperanza en este país porque el ministerio de relaciones exteriores desapareció como ha desaparecido la dirección de CESFRON como ha desaparecido la dirección de migración que está este país lleno de nacionales haitianos es lamentable que estas instituciones fueron desaparecidas sin pasar por el congreso porque todos esos ministerios fueron creados por ley sin embargo tal como lo prometieron en su tiempo de campaña han desaparecido una cantidad de instituciones hoy solamente le hemos dado algunos avances algunas instituciones de todas las que prometieron que iban a desaparecer y exactamente así lo han hecho pueblo dominicano no sigan exigiendo no sigan pidiéndole al ministerio de interior y policía y seguridad al ministerio de agricultura que tiene el campo abandonado al ministerio de salud porque estas instituciones este gobierno la desapareció muchas gracias señor presidente gracias gracias Gracias.